Un tema que a nosotros nos toca al corazón son aquellos animalitos que por situaciones de la vida han perdido una pata, la capacidad de ver, escuchar o la movilidad. Y por esta razón, a veces la sociedad injustamente los rechaza. Muchas personas justifican su falta de ganas de comprometerse al cuidado de estos animales con el autoengaño de que ellos sufren y que por esta razón toman o les recomiendan la irresponsable decisión de sacrificarlos. Y así, se sacan el problema de encima. Lamentablemente el animal no tiene decisión sobre esto. Si pudieran, seguirían su vida felices más allá de la estética o la vergüenza. Parámetros solamente nuestros. Este es el caso de Rosita, quien sufrió parálisis en sus miembros posteriores. El mismo caso en Loki y Lexus, quien perdió una de sus patas. Sin embargo, los verán siempre jugar, divertirse felices con el resto de su grupo, sin sentirse para nada diferentes. Y mejor aún, sus amigos de juego tampoco lo hacen y los tratan por igual. Sabiendo esto, debemos concientizar que amarlos bien significa hacerlo siempre. Y aquí estamos hoy con Lexus, pequeña y Rosita, que nos da la bienvenida siempre aquí en la clínica, ¿no? Sí, ellos evidentemente como los ven, están perfectamente bien y no tienen problemas de trauma, no tienen problemas de depresiones, ni de pasado, ni de futuro. Ellos viven su presente y lo viven muy bien. No marquemos nosotros la diferencia. Es más, ¿los copiamos? ¿Los copiamos?